...de cambio, un lugar donde se pueden realizar negocios que es, es decir, benefician a una sola de las partes, está más que claro. Forro hijo de recontra mil, hijo de container lleno de putas que puso Faclan, ¿ok? Así que Mondino, no sé, y si no, volá de ahí Mondino, porque te queda grande como zapato gordo ese lugar. O sea, sos como pato cañada, a cada paso una cagada Mondino, tenemos las bolas infladas grandotas, a los chinos que son todos iguales, una cosa ya, la verdad Mondino, las pelotas infladas, harto ya, andate a laburar como diputada, senadora. ¿Y cuando oriste Faclan? Bueno, es muy duro, muy doloroso para los que estuvimos en Malvinas, escuchar o leer semejantes expresiones, ¿no? Porque nos cuesta explicarlo nosotros después, cuando vamos a las escuelas o a las universidades, ese tipo de comunicados. Entonces, entiendo que todos hacen la debida disculpas, pero ese tipo de cosas no pueden ocurrir, no deberían ocurrir, y no se puede buscar a una persona, y menos, como leí que la canciller dijo, con la ideología de izquierda, porque la causa Malvinas no es una ideología de izquierda o de derecha, es la causa nacional, es la causa de todos. No hay grita. No, exactamente no. No hay grita. Es una causa nacional, así que eso de buscar a alguien con ideología de izquierda me pareció totalmente desacertado, y de buscar a una sola persona también, por más que sepan quién es, porque a esa persona tiene que tener un control de la gestión que está haciendo. Hay que ir a poner Faclans, ¿no? ¿Es alguien que lo hizo absolutamente a propósito, o no? Sí, desde ya lo hizo a propósito, con una intencionalidad seguro, que no sé si es la que uno puede imaginar, pero hubo una intencionalidad. Ahí hay sectores internos que seguramente están en pugna. Mi consulta es, si usted tiene alguna información de cuándo va a concurrir la señora canciller, porque la verdad que las cosas que está haciendo respecto a algo que es muy sentido para los argentinos y para los integrantes y habitantes de la provincia que representan, la verdad que ya se está pasando de claro oscuro. Hacer en un comunicado oficial de la cancillería sobre una reunión diciendo de los caídos en la isla Falca, me parece que es una falta de respeto a los argentinos. Entonces, me parece que ya llegó el momento, después de la reiterada invitación que se le hizo a la señora canciller, que concurra a esta comisión a dar explicaciones. Y no tendremos que plantear una interpelación, porque la verdad que no podemos seguir permitiendo la falta de respeto hacia los derechos soberanos en Malvinas y hacia aquellos que entregaron la vida por las islas Malvinas, no por las islas Falca. El título del diario de Telegraf dice, los derechos de los isleños de las Malvinas serán, y ahí está entrecomillado, como que vos lo dijiste, serán respetados si Javier Milei gana las elecciones en Argentina. Sí señor, y lo reitero y lo repito y lo reafirmo, son argentinos y tienen los mismos derechos que tienen los argentinos, sí señor. Los derechos, a ver, nacieron en suelo argentino, lo que nosotros consideramos suelo argentino, nuestro régimen legal habla de algo llamado Ius Solis, o sea, toda persona nacida en Argentina es argentina. Por ejemplo, el caso de todas estas mamás rusas que están viniendo y tienen su bebé en Argentina, son argentinos. Eso está claro, pero no van a tener ni voz ni voto en su propio destino, ni voz ni voto. De hecho sí, porque son argentinos. ¿Qué correntino, qué salteño, qué cordobés tiene voz y voto en temas territoriales? Ok, ok. Más allá de esto, que bueno, un nombre, el otro... Sí, Focla, Malvinas es lo mismo. No, 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 las islas no son, o sea, no son nuestras, lamentablemente. Las islas no son, o sea, no son nuestras, lamentablemente. O sea, en los hechos... ¿Y de quién serían? En los hechos... ¿Y de quién serían? En los hechos, en los hechos, en los hechos... Son nuestras, están en poder de reina inglesa. Está bien, están en poder de reina inglesa. Guarda, pues, se te viene a ensanar. Te queremos cuidar. Te queremos cuidar. Te queremos cuidar. No, no, no hace falta. 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 Me cuido, me cuido. Solo es muy bien. Sí, perdón. ¿Cómo sentiste el encuentro ayer entre Cristina y Axel? Una frialdad, barba, que querés que te diga. Una frialdad, barba, que querés que te diga. Se notaba, no hablaban entre ellos, no, no, no. No sé, a ver, a veces los chicos, a veces niños, ¿no? Pero a mí salió todo bien y estas son leyes políticas que no ofenden a lo que nosotros hacemos y queremos. Porque yo personalmente los quiero y los aprecio a los dos muchísimo. Pero voy a seguir arrimándolos toda vez que pueda. ¿A ustedes les queda alguna duda que entre Cristina y Quintela a quién va a votar Kichilov? Kichi, 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 Kichilov. A Cristina, la interna de la presidencia. Bueno, entonces, pero ahí no hay duda. A veces frialdades pasan las mejores familias. Pero, perdón, entonces, no hay que sumar a lo que están buscando algunos medios de sembrar la cizaña cuando el peronismo, como el radicalismo con lo que ocurrió anoche, empiezan a clarificar situaciones que hay que clarificar. Acá hay que revalidar liderazgos, hay que conformar partidos políticos nuevamente fuertes. Y eso se hace con la participación interna. De otra manera no se hace. El dedo hay que desecharlo. La foto del terror, ¿no? Porque sí, después de decir Poncio Pilato, juda del peronismo, traidor y todos calificativos al aire que algunos pueden impactar en la provincia de Buenos Aires y en Kichilov, ayer intentar armar una supuesta foto de unidad entre la ex vicepresidenta Cristina Fernández y el actual gobernador y aspirante a tener un lugar destacado en el kirchnerismo barra peronismo de los próximos tiempos, realmente el gobierno festeja. Porque están todos peleados. Porque nadie encuentra un punto de coincidencia. Y si no hay coincidencia hay agresiones y hay descalificaciones. Repito, Poncio Pilato, juda del peronismo, traidor. Ayer una diputada radical le gritaba zorrita a la otra. Este es el nivel. Y en el medio, un gobierno débil, con pocos diputados, con pocos senadores, sin gobernadores, sin intendentes, que se frota las manos, mira para el costado y ve cómo la política tradicional de Argentina, en vez de enderezarse buscando un futuro, está peor que hace un año cuando fuimos a votar. Ahora, ¿hoy hay un grupo de empleados de la AFIP que gana entre 20 y 30 millones de pesos? No hay ningún grupo de empleados de la AFIP que gane eso, salvo los funcionarios políticos que puso el gobierno. ¿Que son 22? 22, sí. ¿Que puso qué gobierno? Milley, el gobierno de Javier Milley. Es decir, este gobierno. Por ejemplo, la administradora general de la AFIP, ¿cuánto gana? Florencia Mijraez. 32 millones de pesos. ¿Y quién puso ese sueldo? ¿No surge de una fórmula? Los mismos, las mismas autoridades políticas de la AFIP se fijan su sueldo. Es decir, ¿ella misma se fijó ese sueldo? Sí, no tiene paritaria consigo mismo. Sí, no tiene paritaria consigo mismo. ¿Es cierto que había funcionarios que ganaban en la AFIP 30 millones de pesos? Es cierto. ¿Quién? La misma que va a ser ahora lo número uno del nuevo organismo que se llama ARCA. Es decir, Florencia Misraji, cuando asumió en diciembre, ella y el resto de los 20 funcionarios políticos elegidos por este gobierno, el gobierno libertario, se pusieron sueldos de entre 20 y 30 palos. Que ahora, con una grandilocuencia estremecedora, el mismo gobierno libertario dice, vamos por la caja de estos políticos que ellos nombraron. ¿Les queda claro? Es decir, sueldos de 20 y 30 palos en la AFIP había. ¿Desde cuándo? Desde diciembre del año pasado, que asumieron estos funcionarios y haciendo uso y abuso de que la AFIP es un ente autárquico, pusieron esos montos a sus sueldos, más sus premios, llámenlo como ustedes absolutamente quieran. Festejan los estudios contables que trabajan para las corporaciones porque ya, si en la Argentina se dejaban pasar los elefantes, ¿no? Dejaban pasar que... Años y años. Está la democracia. Nunca funcionó. Tal cual. Podemos decir que uno de los ejes de la democracia de la derrota es que no se investiga la deuda externa y que no se investiga a los grandes fugadores. Yo trabajaba en el Ministerio de Economía, nos dividía la calle Valcarce, el Chegray no le daba ni 5 de bolillas a Vudú, teóricamente el jefe era Vudú, ni 5 de bolillas. Y cobraban dos veces más que nosotros, siempre cobraban el doble más que nosotros. Los empleados de Economía cobramos la mitad de lo que todo el mundo quería pasarse a la AFIP, para no hacer nada. Porque, hasta de cuentas, si por ahí agarraban un pequeño bolichero, pero no controlaban nada. O sea, hay una razón de ser. Entendamos lo que acaba de sintetizar muy bien vos. Estamos en deuda. Una deuda que jamás se investigó. La AFIP jamás lo llamó a Marcelo Milne para decir, escúchame, ¿cómo hiciste para comprar 923 millones de dólares y tomaste una deuda de más de mil? Me acuerdo cuando salía alguna locura de Charlie en la tele, mi abuelo que vivía conmigo, educado y conservador, me decía, ¿este payaso es tu ídolo? ¿Este degenerado es tu ídolo? Yo no le contestaba. Pero hoy, esté donde esté, a mi querido abuelo le diría, sí, viejo de mierda, este es mi ídolo. Él compuso seminario. ¿Evo qué hiciste últimamente? La concha de tu madre. Perdón. Hoy estamos acá, unos miles en el teatro y muchos miles, cenando, comiendo una picada, tomando algo rico y viendo a Olga. Y de verdad, desde el humilde lugar que me toca, mientras tenga una mínima llegada a la gente, o sea, por lo que sea, me voy a encargar de mantener la buena música viva. Me comprometo desde mi humilde aporte. Gracias. Minutos contados. El repaso veloz de una jornada feroz. Bueno, hoy van a ver un montón de artistas que vinieron gratis. Gratis. Minutos contados. Empieza el programa de radio. En la 530 con toda la información. Camilo en la conducción. Y un equipo profesional. Minutos contados. Es el repaso veloz. De una jornada feroz. Es el repaso veloz. De una jornada feroz. El repaso veloz. De una jornada feroz. De una jornada feroz. De una jornada feroz. Arranquen nomás y no llegamos. ¡Vamos, che! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Ay, papito, dale! ¡Vamos! 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 Y los salarios le vienen ganando a la inflación. Pusimos a charlarme un montón de cosas. Y me dice, che, estoy manejando un Uber. Ahora soy arquitecto. ¿Y por qué? Y porque me bajó el sector. Bajó en este momento. No me alcanza para pagar la tarjeta. Manejo Uber. Pero, ¿sabes qué? ¡Jodete, loco! ¡Loca! ¡Jodete! Los salarios le vienen ganando a la inflación. ¡Ah, amigo! Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. No, basta. Si hiciste las cosas mal, merecés cagarte de hambre por hijo de puta. Y por eso hay que eliminarlas. Yo sabía interiormente que tenía que regarles la casa a mis viejos. Tenía que sacar de esa situación a mi familia. Tenía que hacer un montón de cosas. Por eso yo corría por hambre. Se terminó la época definitivamente con todo el amor del mundo. Porque es un ídolo de Maradona. Fíjense. Fíjense, señor muchacho. ¡No sabe leer! ¿Y qué poder para mí? Si no, no se puede. No, no, yo estoy fantástico. Bueno, bueno. Pero estoy conversando también. Bajá. Decirle a Macri que me haga lo que me haga. Voy a ser cristinista. Hasta los huevos. Acordémonos, acordémonos. Que ya nos vienen robando de Franco Macri. En nombre de Mauricio Hernández. Tomámate con chocolate. Bienvenidos a otro repaso veloz de otra feroz jornada. El desenlace de nuestra semana. Nuestro 4 de 4. Este es jueves para nosotros. Saldos y retazos de nuestra realidad. En primer lugar, ayer teníamos la pintura fresca en las manos de la no foto, de la reunión desunida, de el triángulo cortado en tres porciones, en el aniversario de abuelas. Que todavía no teníamos muy definido, nos quedamos medio en clenque, vamos a decir, o hablo yo en primera persona. Me pareció bien el gesto, la motivación, la iniciativa de Axel de recorrerse 117 kilómetros para acudir al convite. Nos daba un ápice de esperanza porque a veces uno lee lo que quiere leer, vamos a decir. Entonces, quisimos ver unidad porque además la necesitamos. Pero el poder es así. El poder tiene sus lógicas, que por ahí escapan a las del hombre de a pie. Pero donde está el armado, donde está la responsabilidad, donde están las políticas que se aplican. También hay intereses, hay compromiso, hay militancia, hubo militancia cruzada. Y hoy por la mañana en el canal de RE, donde trabaja nuestro amigo y aliado, fundador de este espacio Minutos Contados, Lautaro Benzlin, él le preguntaba a Estela, le decía, ¿Cómo viste la reunión de ayer? Y Estela arrojó el título que fue uno de los que más reverberaron en esta jornada, que más fueron la comidilla, que ya más se desmenuzó durante todo el día en distintos canales, con las distintas ópticas, con el manoseo de la noticia también correspondiente, con los periodistas que amortiguaron esa situación. Le preguntaron, ¿Qué es lo que tenemos delante? Dijo, me pareció frío el encuentro. Mucha frealdad, no se hablaban, no se hablaron, no se dirigieron la palabra, no se miraban. Y también los que acudieron con cada quien, de pronto se miraban, de pronto hubo cánticos, bajó desde las tribunas del Teatro Argentino de la Plata, primero un Cristina Presidenta, después un, del otro lado, Axel Querido, el pueblo está contigo, y en la desavenencia se frota a las manos el poder real, se frota a las manos mi ley, que en algo coincido en algo, nada más con Bilouta en esos tiempos, qué difícil, mire que coincidí con Bilouta, con quien he tenido más de algún altercado en algún debate, que realmente decía que bien le hacen el juego a un presidente que no tiene gobernadores, no tiene diputados, está todo tercerizado el gobierno, prácticamente ya está subalquilado, subarrendado, a cambio de beneficios en los negocios, oportunidades de negocios. Bueno, hoy saltó el dislate de los sueldos de la nueva logia, barra olícua casta, al frente de la AFIP, y yo creo que acá hay que sincerar cuáles son los parámetros que tienen en el gobierno para autoasignarse las remuneraciones. Entonces, porque si el sueldo más alto que hubiera estado fijado, que debiera regir los estándares proporcionales de la administración pública o la función pública y los deberes de responsabilidad que tiene un funcionario público, bueno, nadie tiene más responsabilidades que un presidente. Entonces, debiera funcionar aquello de que un presidente sea el que más gana de un Estado o de un gobierno democráticamente elegido. ¿Quién puede ganar más que el presidente en el Estado? Bueno, es insólito que ese límite haya sido hace mucho tiempo y ampliamente sobrebalzado, sobrepasado, arrasado. Y creo que la lógica que rige esos ingresos tiene que ver con qué tanto dinero tiene a disposición dando vueltas el funcionario en cuestión. Por eso, de acuerdo a la cartera, parece que los sueldos son casi como para, entre comillas, evitar que se tienten en robar. O sea, en la FIP se maneja mucho dinero, históricamente se manejó mucho dinero, incluso aquellos que son inspectores de calle, en off, muchas veces se la pasan en su vida comentando no, nos repartimos, tengo un allanamiento, tengo una inspección en una fábrica, en una industria, y allá cada cosa de estas, cada operativo de estos, por garabatear un poco, dibujar o hacer la vista gorda, se la llevan en par algunos. Lamento decir esto en un momento donde están rajando gente, por supuesto que es inversamente proporcional a cualquier deseo de que todo el mundo, por supuesto, mantenga su laburo. Pero parece que los sueldos se asignan de acuerdo a la cantidad de dinero que ven pasar. Por eso, los funcionarios de YPF ganan 85 o 70 millones de pesos. Porque tienen en sus manos el manejo de una industria que excede por lo mucho cualquier lógica de remuneración en el resto de las actividades. Pero lo de Misraji, con un sueldo de 32 millones de pesos y ajustando hacia arriba, desnuda una nueva casta. La casta libertaria de gente que viene a apoderarse de cajas y estratégicamente parasitado el gobierno por las huestes de Mauricio Macri. Hay dos bandos que manejan el gobierno. El bando de Santiago Caputo y el bando de Mauricio Macri. Y en el medio, el triángulo de hierro. Milley, Javier y Carina y Santiago Caputo. Por último, y no me quiero hacer más largo esto, pero, por supuesto, mi solidaridad con todos los laburantes de AFIP que nos quedó afuera, pero después pondremos que estuvieron cantándole Vende Patria de una vereda a otra, los trabajadores de AFIP. Que además, una noticia muy lamentable, un empleado de AFIP se arrojó al vacío para quitarse la vida. Tengo entendido que está internado, pero con esta reubicación, entre comillas, o pasado a disponibilidad de 3.155 laburantes de AFIP que ahora ayer ha transformado a agencia de regulación y control aduanero, ARCA. ARCAS. ¿No? ARCA. Para perseguir orcos, dirían ellos, ¿no? Así que hicieron hoy un apagón informativo o informático y un estado de asamblea permanente con esta persona que intentó quitarse la vida arrojándose al vacío que trabajaba en la agencia número 6, la que está en Palermo. Creo que la número 6, si no me equivoco, es la que está sobre Luis María Campos. Así que, por otro lado, un pequeño parrafito a lo que sucedió con la inefable canciller Mondino y los coletazos que va teniendo esa costumbre de estirar el límite de lo posible, de lo soportable en la cuestión Malvinas, en esta entrega paulatina, gradual, pero incesante de la lógica, borrándola de mapas y ahora incluyendo en un comunicado oficial de Cancillería refiriéndose a Malvinas una verdadera deposición de hosta en la cara de los soldados que quedaron en las islas llamar Falklands en un comunicado de Cancillería Nacional. Y todavía no rodó ninguna cabeza. 22 y 29 con palabras entusiastas cruzamos la primera la primera frontera de media hora en este cúmulo de cuatro. Te llaman Tano, Miguel. Te llaman Tano, Miguel. Sí, señor. Sí, querido Rocco Carbone. ¿Cómo andás? Hace mucho que no hablamos, Rocco. Te mando un abrazo grande. Buenas noches, mi querido. Me llaman Tano y no suelo darle pelota a nadie así, nomás te lo digo. Hoy tengo un día medio cruzado, no sé, debe ser la noticia. Buenas noches, Camilo García. ¿Cómo andás, Tano? Cada día mejor. Muy bien. O sea, cuanto más se nací, cuanto más se va a Greta, me siento mejor me siento. Sí, sos como lengua a la vinagreta. Más o menos, hoy tengo un día así medio... Muy bien, está bien, disfrutadlo. Obviamente, obviamente. Es más, yo siempre dije que soy... Estás medio picle hoy, ¿no? Serías un picle hoy. Yo soy la persona más jodida que conozco. Muy bien. Y te preocupás de que sea así, haciendo así. completamente. Quiero ser, o sea, aquellos que son, digamos, motivacionales. Traicionarse nunca, jamás. Muy bien, muy bien. Buenas noches para... Vamos por allá. Buenas noches para mis compañeras y mis compañeros de AM530. Somos Radio, la radio de las madres de Plaza de Mayo, inclusive y especialmente a los que están presentes. Querido Carlitos de Mare, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Pulgar arriba. Bien. Está haciéndose cargo de la operación técnica y la puesta en el aire. Suena viejo eso de la puesta en el aire. Vos lo dijiste y yo te lo estuve copiando. No me rompa la cuarta pared. Está perfecto. Hoy no me rompa la cuarta pared. Y al querido Néstor Navas, el mago del streaming, allí haciendo de las suyas y a veces también alguna gestión, alguna cosita. Sí, 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 sí. Muy bien. Ahí vamos. Un buen gestor de canjes. Completamente, completamente. No se rompe la pared hoy. No se rompe la pared. Y así tenemos presentaciones. Perfecto. Y usted lo dice, yo le hago caso. Bueno, tendencias. Hablabas vos recién del tema de los despidos. Los 3.000 y pico de trabajadores que han dejado de pertenecer a la Administración Federal de Ingresos Públicos que no va a ser más la Administración Federal de Ingresos Públicos sino que va a ser ARCA. Mirá vos el ARCA de Noé, ¿no? Se vino el diluvio, se ahogaron todos y se salvan los que están adentro del ARCA. 3.000 y ciento y pico de tipos afuera se ahogaron y los que están adentro del ARCA se salvan. Pero se salvan el ARCA de Noé, ¿no? Se salvan, ¿por qué? Porque tienen un salvavidas de 30.000 millones de mangos. Ajá. ¿Eh? Porque los 22 tipos que van a ocupar esos cargos que quedaron vacantes van a cobrar una friolera que llega a sumar 30.000 millones de mangos. Un tantito como para que usted lo vaya teniendo. Lo que falta en las universidades en un semestre. Lo que falta en las universidades en un semestre y en más de un semestre lo tiene Galperín. Sí, también. En el regalo que le está haciendo este gobierno a su empresita a su empresita que la maneja desde Uruguay porque ni siquiera viene a ponerlo pies acá arriba. Bien, te dije que tengo un día complicado. No, no. Yo te avise. No, yo te avise. No te lo quiero complicar más. Digo, no me escuchas. Bien, ¿qué más? A propósito de esto... Tiraste una más y después hago una presentación. A propósito de este tema que vos señalabas bien y que nos hemos explayado sobre él está dando vueltas un hashtag que es Marilú. Ajá. ¿Dónde está mi Marilú? ¿No te enamores de aquel marinero? Más de uno quiere saber dónde está mi Marilú para llenarle la cara de dedos. ¿Qué pasó? Marilú es una tiktokera, influencer, no sé cómo llamarla. En mi barrio le dirían de una manera bastante particular. Igual... Ojo. Estamos en el área de protección menor todavía. Pedazo de... Pero no se puede decir eso ahora. Bueno. Con humor. ¿Por qué? Porque esta señorita muy sonriente se dedicó a poner flores en esa agencia en la número 6 de Palermo a modo de velatorio celebrando el despido de 3.100 y pico de trabajadores. 155. ¿Eh? Bien. Esta chica obviamente después de hacer el video donde se burla abiertamente de los despidos en la Administración Federal de Ingresos Públicos la disuelta Administración Federal de Ingresos Públicos salió a desmentirlo. Ajá. Tarde, mi vida. Ya está. Nadie resiste un archivo. Ya está. Ya metiste la gamba. Todo el mundo sabe tu carita, te conoce y sabe que sos una mala persona. Porque una persona que se burla de que 3.155 familias dejen de tener un ingreso la verdad... Ahí está, mírame. Ahí está el video. La verdad lo están pasando. Ahí se ve a la chica con esa carita sonriente muy divertida. En una parte creo que también dice ¿Celebrás que echen a 3.000 trabajadores? Sí. Abrazo. Así, puntuales lo que les estoy contando. Lo que se ve ahí está poniendo las flores. Claro. En ese mismo edificio es de donde se tiró este caballero que se salvó porque rebotó contra los cables. Terrible. Pero si no hubiera rebotado contra los cables estaremos hablando de un fallecido. Sí, así que miren lo que a veces parece un chiste de redes, ¿no? Hablábamos el otro día al respecto del tema de la violencia, ¿no? Sí. Yo tengo una opinión muy particular que la he expuesto en este programa en más de una oportunidad. Somos una sociedad hipócrita. Nos solidarizamos con algunas cosas mientras estén lejos. Cuando el negro que está al lado nuestro se está muriendo nos importa tres joracas. Bien. Somos así. Bueno. ¿Sí? Y hay gente que lo viene pensando esto desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Hoy lo tiene habilitado porque el que hace las veces de presidente lo ha institucionalizado. Entonces se expresa abiertamente como esta chica que debe tener dos negronas y una le debe pedir permiso a la otra para que se conecten y hizo este video denigrante y asesino. Muy bien. Después seguimos con las cuestiones de las redes antisociales como dice Horacio Verbisky. Ya lo voy a presentar a él pero antes voy a hacer una presentación especial porque bueno desde el minuto cero venimos tratando el conflicto de todo el universo de los trabajadores de de las fuerzas del cielo las verdaderas fuerzas del cielo los trabajadores aeronavegantes de la aeronáutica comercial nacional así que hoy nos acompaña Lucía Bidoni que es aeronavegante y también participa del streaming de aeronavegantes y también yo la he visto en Blender así que como estaba muy vestuario la formación titular de minutos contados hace tiempo que no que no tenemos una compañera que pueda aportar su mirada femenina y comprometida y divertida así que la invitamos a Lucía Bidoni gracias por venir Lucía hola buenas noches gracias a vos por invitarme gracias a todos acá por abrirme las puertas un gusto para mí si tuvieras que hablar como si fueran un vuelo que le dirías a los oyentes a los oyentes les diría que se cuiden que ajusten sus cinturones que ajusten sus cinturones muy contenta de estar acá de ver que surge de esto estaba escuchando atentamente igual las palabras de Tano mueven conmueven un poco y enojan pero bueno creo que es necesario hoy en día enojarse y permitirse enojarse también hoy estuvieron haciendo una actividad lo presento a Fede García el Corro como andas Fede buenas 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 noches como andan todos le querés dar la bienvenida por supuesto ya estuvimos hablando un reloj pero bueno bienvenida bienvenida Lucía Tano que tal buenas noches muy bien bueno por supuesto comparto con las palabras del Tano con respecto a la a la crueldad creo que esto es algo de lo que venimos hablando desde que asumió este gobierno no solamente esta épica de la crueldad que se ha creado el gobierno sino el cientos esta cantidad de chicos yo seguí bastante el tema Marilú justamente por el tema de este muchacho que se tiró no fue el único incidente del día con gente que por la situación laboral y la situación económica del país decide tomar decisiones drásticas tuvimos también una persona que se arrojó al vacío desde el piso 9 del Teatro San Martín aquí cerca de la radio yo trabajo a la vuelta entonces me encontré con los bomberos allí un poquito pero principalmente lo que le pasa a estos chicos es que hay una los que crecimos pre-internet entendemos que la vida real es la vida real y las redes son las redes aun cuando casi toda nuestra vida real hoy por hoy pase y se cuente a través de las redes estos chicos no consiguen escindir eso entonces esta chica hoy no solamente uno ve lo que hizo y es claro que es una burla o sea uno ve y dice alguien que va luego de que se anuncia el cierre de AFIP y el despido de más de 3.000 trabajadores llevar flores como si fuera un entierro es un chiste te estás burlando en el justificativo pero el problema es que cuando uno los escucha después en la vida real se defienden como chicos no yo no dije eso no me burlé el muchacho el principal general de las huestes cibernéticas del gobierno de Gordodán va a TN a explicar que en realidad lo de él es un personaje que él no es así bueno hay que aclarar al muchacho que el personaje va a terminar costándole que un día le bajen los dientes en la calle porque no es que se modera no es que se modera hay un nivel de violencia en la calle que se palpa todos los días un amigo me decía me dice esto parece que está por estallar en cualquier momento y estamos en octubre y se ni siquiera hace calor hablando de los míticos diciembre de Argentina la verdad es una situación muy muy complicada muy muy complicada me da la impresión ya vamos a hablar de lo mío que traje también series y películas que se estrenaron hoy vi varias por supuesto a jugar pero realmente la situación está cada vez más preocupante pero sobre todo esta chica que va a ser la depositaria de la bronca y la ira de un montón de gente ahora por esto que hizo no es más que carne de cañón utilizada por el gobierno y por gente mucho más ruin y mucho más malvada y mucho más violenta y mucho más impune pero que además van a dejan a esta chica en una situación de muchísima fragilidad para ella misma su cara es la que está haciendo esto no creo que sea una víctima tampoco no 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 pero yo no estoy diciendo que sea una víctima no es una víctima de la situación pero también se rompe la vida de esta chica es el producto de que obviamente desde el estado se baja la línea que son todos chorros y que hay que echarlo que queda para siempre marcada con esto o sea vos festejaste una cosa que llevó a que una persona se quisiera quitar la vida si si aparte de familias que van a quedar yo no lo celebré bueno llevar flores y hacer chistes es burlarte y celebrarlo una falta de educación total y por supuesto le cabe responsabilidad y también le cabe responsabilidad al estado al gobierno que permanentemente está bajando una línea justificativa para cada uno de los desastres que hace como por ejemplo que son todos chorros o que no laburan o que en el estado son ñoquis o que no son necesarios y entonces hay que prescindirlos y tirarlos arrojarlos al vacío de la desocupación Lucía ¿qué se te ocurre comentarnos si querés de la jornada de hoy busquemos unas imágenes si puede ser señor Néstor Navas creo que en la página de Aeronavegantes hay unos videitos en el Instagram sí hay algunos recortes ¿qué fue lo que sucedió hoy? hoy lo que hicimos fue básicamente juntarnos los pilotos y los tripulantes a repartir unos folletos que les traje acá si quieren ver ustedes unos folletos informando un poco la situación actual de salarial digamos el conflicto salarial de Aerolíneas Argentinas repartiendo esto para los pasajeros con unos stickers acercándonos de manera amigable tratando de justamente de empatizar con la gente porque nosotros entendemos también que cuando se toma una medida de fuerza afecta a los pasajeros no es la idea no es lo que lo que prima no es la intención primaria nuestra pero es la única forma a veces que nos escuchen hoy lo que estuvo bueno fue que se acercaron algunos medios al aeropuerto más allá de no haber afectado las operaciones o sea medios para darle visibilidad exacto la idea es darle visibilidad al conflicto y que se entienda que el conflicto es por lo menos de nuestra parte pura y exclusivamente salarial no pasa por otro lado entendemos que que desde el gobierno tienen otra postura y que el conflicto es más cultural ahí estamos viendo imágenes de lo que fue hoy ahí va lo quieren encarar de una manera más cultural perdón salarial pero camuflado atrás hay un desprecio cultural creo que pasa por otro lado nosotros estamos tratando por todos los medios de despegarnos de eso y justamente que se abra el diálogo primero que es lo que está completamente cerrado si les estaban ofreciendo el otro día nos decía Alejandro Coan que que les daban un 7% bueno pero antes también le ofrecieron un 1% un 1% claro un 7% es la suma del 1% del 3% y de la sumatoria digamos el máximo que nos ofrecieron fue eso que es inadmisible en un año calendario o sea de aquí a un año hacia atrás de octubre del 2024 a octubre del 2023 la inflación acumulada fue 209% mientras que la recomposición salarial de pilotos y tripulantes de cabina fue del 65% es decir perdieron 150% más o menos ahora estamos más o menos un 90% abajo lo que queremos que quede claro es que que se abra el diálogo primero y principal con un 30% 35% estamos dispuestos o por lo menos a no hacer así no hacer un paro a decir bueno empezamos a ver cómo se puede tratar esto de la mejor manera no queremos llegar a ningún extremo pero bueno la gente en los aviones canta aerolíneas no se vende en los vuelos en algunos vuelos cuando aplauden cuando están aterrizando eso es lindo el cariño de la gente se siente los pasajeros los tenemos ahí de nuestro lado la mayoría están ahí sosteniéndonos de alguna forma acompañándonos ante todo este caos que estamos viendo que nosotros también entendemos que es global o sea al haber tantos frentes abiertos a veces queda un poco como si estuviésemos reclamando algo que no es importante justamente al lado de las universidades al lado de los médicos al lado de los jubilados hay un montón de frentes entonces tenemos que tratar de alguna manera de asomarnos un poco desde otro lugar empezamos a familiarizarnos un poco a la redundancia con el concepto de familia aerolíneas aerolíneas más allá de hacer una empresa que vuela y que lleva turistas y que están en todos esos rubros es una familia es una gran familia y como familia no nos queda otra que sostenernos entre nosotros y que apuntalarnos y estar ahí al pie del caniño para lo que sea necesario bueno perdón porque hoy venía para acá y escuché que hubo un fallo que los obliga a los gremios de aeronavegantes a informar con cuatro días de anticipación el paro si va a haber una medida o la medida de fuerza ojo parece que fue una cosa muy muy reciente porque salió en un último momento en la radio como estaba viendo para acá no la sabía así que gracias por pero pero si es una situación muy muy complicada yo tengo un par de amigos te comentaba fuera del aire pilotos y un poco lo que me decían ellos tenían una fecha ahora para el 17 de octubre era como una una de las fechas posibles de que fecha pero reincorporaron a los pilotos que fueron despedidos claro bueno pero un poco lo que me decían también es lo que vos decías es como nosotros lo que queremos es una instancia de negociación dice por lo menos que alguien plantee la posibilidad de negociar el problema tiene que ver con que el gobierno no le interesa el gobierno lo que quiere es tener más frentes de conflicto se siente cómodo en el conflicto permanente que esto es algo que también uno tendría que empezar a analizar a la hora de los deseos de que se termine o no se termine uno dice bueno este conflicto ahora sí este conflicto y en realidad el gobierno se siente cómodo en el conflicto permanente ve que en realidad a mí me da la sensación de que esta situación de los diferentes frentes de conflicto que tiene abierto el gobierno o bueno esta administración son un poco el justificativo para tomar medidas como las que acabamos de comentar no necesitan la justificación entonces es como cuando es esta cuestión de te creo la enfermedad y después te ven del remedio o sea te creo la enfermedad la enfermedad son todos los laburantes del estado la enfermedad del cáncer de este país son los laburantes del estado ¿cuál es el remedio? echarlos a todos a su casa a la calle a la calle entonces o sea es esta lógica constante que tiene esta gente pero que ya lo sabemos de sobra no es nuevo esto pasó en los 90 pasó antes o sea pasó en la dictadura sigue pasando o sea no es nuevo no es que estos muchachos vinieron con un plan nuevo vinieron con el mismo plan pero con mucha con mucha más crueldad no la tablita de Martínez de Osa en cuanto a la a la cultivación del dólar exactamente el mismo este el 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 carry trade de Caputo 2015 2019 que lo está haciendo ahora este pero además no solamente esto que vos planteas porque incluso yo el otro día lo pensaba incluso en los 90 si si bien uno por supuesto estaba en contra del argumento privatizador yo igual tenía 11, 12, 13, 14 años tampoco me podías poner mucho no, no, vos también serás responsable vos también sos responsable no te laves las manos que vos también sos responsable tenía pelo en la cabeza y no en la cara en ese momento me remato pero digo incluso en ese momento había algunos argumentos que se podían esgrimir que eran argumentos ciertos desde el punto de vista del funcionamiento del funcionamiento en este caso no es incluso no, no pero no estoy hablando no estoy hablando de la de que se justificara el despido o el desguace digo la idea empezaron a hacer la sociedad se había instalado que la cosa no está telefónica sí, bueno pero eso ahí está decía que los teléfonos no andaban los equipos que usó telefónica de España para transformar el teléfono de disco a botoncito que fue la primera innovación ya los había comprado en Tel antes de que se liquidara esperan Megatel querido nunca viste pero de vuelta a ver no es para empezar digo cuando se privatiza Telefónica no había teléfono en todas las casas de hecho los avisos de alquiler eran con teléfono no quiero discutir los 90 era simplemente señalar que había cierto argumento que era un argumento con algunas cosas atadas a la realidad de la situación sí, hubo cosas buenas que parecían ficción acá la indificción en este caso todo es mentira dicen hablan dicen las transferencias a aerolíneas aerolíneas 30 millones de dólares de superávit tuve el año pasado hoy anunciaron ayer anunciaron lo de la privatización del Belgrano Cargas que además de que no explican ni cómo lo van a hacer ni nada sino que además dicen vamos a privatizarlo entre en 7 partes las vías por un lado el espacio por otro cosas que no saben ni si la pueden hacer legalmente pero además dicen hace 15 años que lleva la misma carga falso no se hacen inversiones falso hay que las transferencias son multimillonarias falso todo es mentira pero también a ver cuando vos me decías recién lo de los 90 se privatiza viene Telefónica de Argentina vos ibas a Telefónica de Argentina a solicitar una línea te la tiraban por la cabeza te la regalaban claro ¿qué pasaba? era una fecha clave como pongámosle el día de la madre todo el mundo quiere llamar a su mamá las líneas se colapsaban ¿por qué? porque te tiraban por la cabeza 750 millones de líneas pero no te hacían una putísima inversión perdón por la palabra al respecto de la infraestructura para sostener esa cantidad de líneas que estaban ahora operando entonces eso también era una mentira lo he contado muchas veces mi viejo laburaba en Segba ¿sí? mi viejo tuvo el retiro el retiro por invalidez joven porque tuvo problemas en la rodilla y no pudo seguir laburando se jubiló a los 50 y pico de años cuando tendría que haber se jubilado a los 60 y pico perfecto yo en ese momento estábamos hablando de la primavera alfonsinista se terminaba la primavera alfonsinista y se venía el menemato entonces a través de un amigo de mi viejo fui a buscar laburo a Segba bien no me olvido más fui a la subestación que está en colegiales sí y el tipo me dice acá vení mirá y me mostró cómo laburaban todos la sobredimensión la sobredimensión de la que se llenaba la boca hablando de empleados públicos era otra mentira porque todos los tipos que estaban laburando ahí hacían que esa subestación funcionara el mito el mito de que el estrepleo público soñó que es absoluto da bien pero siempre o sea todos los argumentos que van en dirección de achicar algo son tendenciosos y generalmente en el 99,99% son falsos sí pero no necesariamente privatizar es achicar en la aerolínea se puede ver reflejado es que para privatizar perdóname para privatizar para que venga un tipo y ponga guita tenés que achicar si no no te compra una empresa con un montón de empleados no te la va a comprar pensá en una empresa privada vos tenés una empresa privada del corro propiedades no sé yo la quiero comprar ¿cuántos empleados tenés? 60 no son muchos Carlitos tenés algunos audios que tenemos ahí compartidos podemos repasar hoy le pedía a Gary que no cerrara ninguna nota después por ahí le sacamos a alguien pero porque nada recibíamos a a nuestra compañera Lucía que además es una especie de invitada barra nota ¿no? ambas dos y si no hay algunos videitos yo quisiera ver primero el de la gente que estuvo cantando en la puerta de AFIP realmente muy numerosa la manifestación creo que no cortaron la calle estaban ahí en la puerta creo que es algo digno de ver la masividad que estaba allá está para lo que vende patria escuchen gobierno vende patria 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 acá no es una cuestión partidista de ninguna clase acá son eh laburantes acá dice bueno algo de un escándalo en AFIP lo dice clarín pero digo acá hay gente que votó a mi ley la secretaria general del gremio lo dijo hoy en una entrevista como dijo que la gran mayoría de los empleados que entraron el año pasado estos 3000 que ellos dicen que entraron irregularmente que en realidad no entraron irregularmente la gran mayoría son votantes de este gobierno que como decimos siempre la gran mayoría de la gente que votó este gobierno votó para que el otro esté peor no para estar mejor ellos están usando la palabra mirá el diario de Mendoza perfil y también en alguna forma Infobiden están usando la palabra disolución cuando hablan de la AFIP que en realidad es una transformación con expulsión pero efecto disolución dice perfil por ejemplo para ver las distintas ópticas un diputado del PRO impulsa un proyecto para derogar los cargos hereditarios bueno lo mismo dice Infobae dice los insólitos cargos hereditarios en la AFIP y otros organismos ¿por qué los familiares y algunos empleados tienen la prioridad para ingresar? bueno esto por supuesto que no esto ya pasa de nepotismo como es como los cargos hereditarios yo no lo sé esto en caso de producirse fallecimiento dice esta información la AFIP dispondrá en forma inmediata la postulación la designación de un hijo o del cónyuge supércite según la opción que ejerzan señala el convenio colectivo de personal de AFIP estableciendo un plazo de dos años para ejercer esa posibilidad y exigiendo que los otros hijos del fallecido declinen acceder al beneficio bueno eso yo no lo conocía obviamente son muy tenía sus propias normas este ente que es autárquico y como tal se podía regir sus propios honorarios como Misraji que se fijó unos honorarios de 23 millones 32 me quedé corto 32 millones y fue la motosierra te pasó pero eso les pasa mucho porque no ponen gente que labura para el estado o sea para poder poner a Florencia Misraji le tenés que decir vos vení ponete tu sueldo porque lo que vos ganas en el sector privado yo no te lo voy a o sea ellos se ponen sueldos que yo ganaría 32 millones de pesos en el sector privado 3200 dólares me toca a mí eso es lo que me toca claro por eso de acuerdo a lo que las posibilidades de lo que pueden robar o manejar acá estaban hablando de esto si querés lo podemos repasar un grupo de empleados de la AFIP que gana entre 20 y 30 millones de pesos no hay ningún grupo de empleados de la AFIP que gane eso salvo los funcionarios políticos que puso el gobierno que son 22 22 que puso que gobierno Milley el gobierno Javier Milley es decir este gobierno por ejemplo la administradora general de la AFIP ¿cuánto gana? Florencia Mikra 32 millones de pesos ¿y quién puso ese sueldo? ¿no surge de una fórmula? los mismos las mismas autoridades políticas de la AFIP se fijan su sueldo es decir ella ella misma se fijó ese sueldo sí tiene paritaria consigo misma ahora ¿hoy hay un grupo de empleados de la AFIP que gana entre 20 y 30 millones de pesos? no hay ningún grupo de empleados de la AFIP que gane eso salvo los funcionarios políticos que puso el gobierno ahí volvimos ahí está bueno estaba ahí repitiendo hay un doble problema con esto porque además de la disolución entre comillas del renombramiento de la AFIP de la nueva división de las funciones primero decían varias cosas el ahorro que supuestamente significa que estos 3.000 trabajadores que no están acá simplemente con que el 1% de lo que recaudaba dejen de recaudar por esa ausencia son mil millones de pesos mil millones de dólares perdón mil millones de dólares de recaudación que se dejan de ganar si esos 3.000 no están o sea les sale más caro el despedir a los 3.000 no solamente por lo que significa la parte legal del despido sino que además por el impacto que va a tener en la recaudación que al gobierno le interesa mucho mantener porque si no no tiene mucho sentido cómo va a ser para poder recaudar y juntar la guita para pagar la deuda es más uno de los grandes problemas que tiene este plan económico tan brillante que están implementando es que no están recaudando claro pero era claro qué es lo primero que deja de pagar cualquier laburante el monotributo los impuestos no te pago más no te pago ningún impuesto a eso se vale algunas alícuotas que se han reducido bueno los bienes personales olvídate eso por decisión de esta administración que ha reducido gravemente la recaudación entonces cuando te dicen vamos a no lo vas a hacer porque no tenés un cobre en el bolso y por último y por último es ¿dónde piensan que van a ir a buscar ahora las empresas a los empleados y a los tipos que le van a laburar los departamentos de facturación y de contaduría de las diferentes empresas? tengo cuatro amigos que trabajan en la AFIP ya tuvieron seis ofertas de laburo ¿sabes por qué? porque son los que conocen cómo hacer para no tener que pagar sí, no es que de hecho aparte se viene un festival de condonaciones de deudas va a haber como una especie de jubileo energéticas no, no disculpame de las deudas a los millonarios porque a mí no me van a condonar ninguna deuda no, no por supuesto son deudas a los millonarios es condonación de deudas a distintos distintos organismos distintas empresas ayer la comentamos en la nota de Marina Glesser para mí cuando tengo una deuda es condón a ver es condón gracias Tano el humor del Tano el humor del Tano muy pronto por los barrios los barrios perdón para que otra persona más esta gente no tiene ni patria ni bandera son todos cuentapropistas qué linda frase me encanta eso lo que hay que entender es eso son gente que no tiene patria por eso le ponen Falkland a las Malvinas por eso no les importa que sus compatriotas se queden sin laburo y se mueran de hambre por eso no les importa la salud pública por eso no les importa la universidad por eso no les importa la interconexión con las provincias porque no tienen bandera son monotributistas del poder son cuentapropistas que lo único que les importa es llenarse el bolsillo entonces esta indignación moral que quieren vender es simplemente una fachada me encanta me encanta esa tonalidad llamemos a Luciana Glesser que nos quedó pendiente el otro día justamente con lo que estabas hablando me disparó la idea de producción en vivo esto es una mesa de noticias a tiempo real qué lindo recuerdo qué lindo mesa de noticias Jani Duradei Jani Duradei le pertenezco uno de los más grandes actores que dibujaron Foderone de la Sassitza que después fue cancel 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 ahí unos cuantos era una época la década del 80 era una época complicada Foder dígame una cosa los mesa los dos mesa o sea es Juan Carlos Mesa Edgardo Mesa ¿cómo puede ser un señor siempre me hace me causa gracia me acuerdo de ese sketch con Tato Bores que le dice un señor tan grandote con una cabeza tan chiquita muy buenos recuerdos después hubo otro otro programa creo que en la TV pública que era una mesa de periodistas la noticia rebelde no pero la noticia rebelde sí pero más nuevo más de ahora 6, 7, 8 no, no más cerca de ahora que era hora de cierre ¿cómo era? sí la mesa de editores no, sí mesa de editores sí, mesa de editores muy buena también también tenía alguien de perfil alguien de la nación era muy interesante es parecido a lo que hace ahora Iván Yagrosky en Cenital en el canal de YouTube de Cenital allí están a veces depende el conductor a veces está Mario O'Donnell a veces está Tenebaum a veces está Iván Yagrosky a veces está Jairo Estracha que lo hace con diferentes periodistas muy bueno Jairo Estracha muy bueno vamos a saludar a Luciana Glesser Luciana periodista de la política online entre otros medios y también compañera del curso de capacitación en combustibles y minería que estoy haciendo una muy alegre sorpresa Luciana que además es la hermana de nuestra compañera Marina Glesser Luciana muy pero muy buenas noches ¿cómo estás? aquí estamos con Federico García del Corro Lucía Vidoni el Tano Facenta y Camilo García que te saludamos ¿cómo va? hola ¿cómo les va? bien lindo lindo hablar con ustedes muy bien Luciana bueno Linda ¿no te pusiste ayer en los amigos del EPO? a ver ¿cuál de las dos? porque ayer hubo dos una bombita tiraste después se replicó en otros portales como de energía.com etcétera bueno ayer lo que pasa es que a ver está claro que en el sector energético es uno de los dos sectores por donde están pasando los dólares que la Argentina tiene y que el Banco Central no está pudiendo captar ¿no? que es el sector financiero y el sector energético y cuando hablamos de que se están armando los negocios se están armando en serio ayer en en la política online dimos a conocer dos grandes estafas que se produjeron en las últimas 48 horas por un lado tanto la de Roca y Midlin pidiendo extensión y prórroga del monopolio del transporte de gas que encima recién vence dentro de dos años a ver para explica eso para la hacemos la gran el adaptador fantino hablale a la tía Elsa de Choel de Choel contale como es esto bueno a ver desde que se privatizó el sistema energético nacional básicamente lo que hizo fue desintegrarse entonces tanto para la generación eléctrica como para lo que es gas y petróleo lo que tenemos es segmentos bueno justamente valga la redundancia segmentados la generación y la producción el que transporta y el que distribuye queda claro hasta acá vamos a ver un ejemplo para el caso de petróleo es el que produce es el segmento upstream las productoras las petroleras que se lo venden a la refinería se transporta mediante caños y termina en la estación de servicio que comercializa para el gas esa estación de servicio es metrogas para el caso de los porteños de la ciudad de buenos aires y distintas cooperativas regionales en el país bueno acá vamos a una de ellas que también es protagonista de nuestra historia que es camusi que es la transportadora de gas de la patagonia es lo que a metrogas la zona de amba camusi es para la provincia de la pampa río negro neuquén y chubut básicamente ahí es donde opera camusi es de donde viene maría tetamanti exactamente camusi maría tetamanti viene de ser la gerenta general la CEO de la compañía que es de alejandro maxharling que alejandro maxharling es el empresario más cercano a mauricio macri con lo cual también todos estos negocios están cerrando el calor del acuerdo veto y milanesas milanesas y veto ese acuerdo mediante cual ellos cenan se ponen de acuerdo veto y milanesa es un dúo cómico es un dúo cómico es veto y milanesa veto con veto con belarga veto y milanesa veto y milanesa próximamente en la sede de su organismo lo imagino como una especie de salta violeta vení milanesa vení uy miren nos falta esto ahí van veto y milanesa y son dos comediantes que no pueden hablar no saben hablar ninguno lo dos dicen que uno no puede leer y otro no puede hablar que es lo más gracioso bueno perdón como parte de ese acuerdo digo macri tenía especial interés en el área energética y volvemos al comienzo de la conversación es donde se está moviendo la ita es es el teatro de operaciones la disputa digo vemos a los grandes jugadores ponerla el ojo ahí bueno y macri es digo tiene intereses particulares además en el sector producto de ese acuerdo es que se junta Emilio Apud que es el referente energético de la fundación pensar que es el el tanque de pensamiento del pro con Daniel González que es el viceministro de Caputo para el área que asumió ya bastante entrado el gobierno hace un par de meses que se formalizó a Daniel González para ser jefe o intervenirle directamente de la Secretaría de Energía Chirilo que es el renunciado que lindo que lindo todos estos datos Luciana y ya te pregunta Fede García de Corro todos estos datos son como para hacer te acordás como hacía la nata el árbol genial y lógico para dibujarlo en un pizarrón todos los globitos interconectados el mapa conceptual alrededor de Mauricio decís vos claro hacer constelaciones guarda porque después salí con el auto y se te afloja una rueda mágicamente viste si empezás a hablar de Mauricio es hacer la constelación de constelar queremos el sector energético a ver constelemos las constelaciones las constelaciones familiares de Mauricio muy bien no te puedes meter ahí tengamos en cuenta también que en esa constelación hay estrellas y estrellados ojo que no es un detalle malo sabés quiénes son los estrellados sabés quiénes somos exactamente nosotros somos claros exactamente bueno entonces bueno entonces asume Tetamanti después pasamos a lo de Roca y Middin pero ya que estamos acá nos saquemos los piedras de Plata porque venimos contando esta historia asume Tetamanti y se entiende y se interpreta que Tetamanti es la designada por Mauricio y de hecho Mauricio así se lo adjudica en un almuerzo que tiene en un restaurante que se llama Sarasa Negra en el marco del coloquio de Mar del Plata mientras todo esto sucedía o sea que confesión de parte dice Mauricio en ese almuerzo le hicimos un rescate técnico al gobierno y se lo dice a los empresarios sobre todo en el área de energía el lunes Pacni en su editorial que lindo Pacni dice que se está considerando la condonación de deudas a las distribuidoras como es esta deuda que tienen las distribuidoras tanto de energía como de gas y acá vamos al segmento distribuidoras volvemos Metrogas Camusi en este caso como de Nori y de Sur y volvemos a la segmentación o al desmembramiento o al lenguase del sistema que están por un lado se supone se supone que por un lado están los que producen y generan los que transportan y los que distribuyen después cuando vemos abajo de las cáscaras son los mismos tipos en los mismos segmentos que lo que hacen es maximizar la rentabilidad porque justamente tienen las unidades de negocios divididas entonces ganan por el transporte ganan por la producción se entiende pero son los mismos mil y en roca si ponen los precios y cobran por ventanilla y también cobran por generar se lo venden a la que transporta que es el mismo entonces se da vuelta entonces ahora el que transporta se lo compra el mismo que es el que produce después de que transporta se lo vende al que distribuye que es el mismo es increíble y en todos estos enlabones hay participación del Estado que es mucho más complejo pero volviendo al tema bueno esta deuda que acumulan para el caso de la energía eléctrica es más fácil de entender porque toda la producción de energía eléctrica todos los vatios que se producen van a Camesa y Camesa se los da a las distribuidoras y las distribuidoras de energía eléctrica vamos a circunscribirlo a Denoria de Sur no le pagan a Camesa y acumulan esa deuda con el argumento de que tienen las tarifas atrasadas entonces que por eso no le pueden pagar a Camesa lo que Camesa les vende mentira porque nos están nos están aplastando con el costo de la luz exactamente y esto mismo se refleja para el caso del gas Metro Gas y Camus y estas deudas se vienen acumulando tienen diferentes estadios por momentos hay como arreglos para regularizar con Quita cuando vas al banco y refinanciás se sientan llegan a un acuerdo una renegociación se empiezan a normalizar los flujos luego se vuelven a atrasar las tarifas vuelve esta pulseada con el gobierno sobre si las tarifas actualizan con inflación porque después ahí vamos a la discusión de que es un precio sincero de la tarifa cuando hablamos de precios sinceros el precio no es un producto de la naturaleza no es un brócoli el precio es una decisión política en todos los casos entonces ya ahí esconde otra trampa bueno lo cierto es que acumulan esta deuda y esta es la deuda que ahora dice Pagni que se les va a condonar este aquí que es una de las empresas o sea en realidad la empresa la mayor deudora del estado y en este caso es Camus y con Enarsa que es la que provee gas es fenomenal son 230 millones de dólares es una fortuna si si es una barbaridad perdón por 40 millones de dólares de gastos supuestamente están liquidando el Belgrano Cargas no digo con todo exactamente todo es así de un lado están condonando bien hilar eso lo que pasa es que lo que uno no lo puede evitar ver que en el sube y baja de un lado están los ricos a los que le dan todo y del otro lado está el estado argentino que cada vez queda más adeguado por los valores que no le estás cobrando al resto sí 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 y exactamente está muy buena la comparación por eso ¿no? estos 230 millones de dólares que el gobierno piensa decir bueno está bien no te los cobro y cuál es el argumento por lo que te debo de tarifas atrasadas ahora bien cuál es la fórmula para determinar cuánto en esta comparación de activo pasivo ¿no? vamos a conceder a las empresas que las tarifas estuvieron congeladas que es un fake total esto nada las tarifas congeladas si quieren en algún momento otro día con más tiempo lo vemos con detenimiento pero las tarifas nada de congeladas por debajo no nada de congeladas por debajo a veces por debajo de la inflación a veces más cerca de los salarios digo distintas políticas y distintas maneras de decidir los precios de la energía pero siempre hubo una decisión digo si no es irreal pensar que desde el kirchnerismo del primer gobierno de Cristín de Néstor las tarifas no se movieron hasta Macri es irreal pensar eso no pasó así en los hechos no pasó así pero bueno supongamos que le concedemos que las tarifas quedaron atrasadas respecto a la inflación o sea el Estado les debe toda la actualización inflacionaria de dos gobiernos digo ¿entendés la pregunta? digo es irreal esa fórmula no es así porque es una decisión política una vez más digo si la decisión por algo se llama precio regular y está regulado en todos los países del mundo claro y porque además ahí la discusión es cuánto vale generar la energía en la Argentina y el costo de la energía nadie lo hace nadie lo hace es más largo eso muy muy complejo también porque ahí está la rentabilidad ahí lo que tenemos que discutir es rentabilidad y lo que se resiste históricamente el poder económico local que es abrir sus balances a ver una reflexión la fórmula es como la utopía de Galeano para las empresas digo la fórmula del precio justo sirve para te acercar dos pasos se aleja dos pasos el precio todo el tiempo es increíble pero claramente claramente es así y siempre es un poquito más hiciste mención perdóname porque hiciste mención a lo de Roca y Mindling y te quería preguntar a ver si tenés alguna información sobre la construcción o lo que está impulsando la negociación que está impulsando Kicillof con Chinti con Roca en particular para la distribuidora de gas natural allí donde debería haberse hecho la que era de Petronas y que queda además cada vez más claro que el gobierno tiró intencionalmente para que ese negocio se lo queden sus amigos claro a ver si la verdad que esa esa interpretación está totalmente habilitada dado como se armó el tablero corrieron el arco del lugar digo el proyecto Petronas de por ser un proyecto muy ambiciosos y generaba muchas también tenía todavía mucho recorrido por delante y tampoco vamos a verlo del todo muerto hasta ahora que vence el plazo que es el 15 de noviembre donde ahí realmente se va a decir se va a ver si efectivamente Petronas se cae o no si me preguntás a mí a mí me da toda la sensación de que sí ahora es cierto digo no es que los nuevos proyectos o los proyectos en danza que son muchos más chicos menor escala como el buque goler que pretende traer PAE que ese sí va a puerto a Punta Colorada pero el de Paolo Roca claro ¿qué hace Paolo Roca? se queda con los terrenos de YPF que YPF tenía pensado para poner con Petronas que directamente igual si se hace Petronas va a ir a Punta Colorada porque esto ya fue una decisión que tomó unilateralmente YPF bajo la conducción política ¿no? porque fue una decisión política no dárselo a Axel Kicillof bueno sí ahora Roca dice bueno voy a aprovechar estos terrenos porque el proyecto de Roca no es traer un buque sino construir la planta de liquefacción que es otro de los mecanismos posibles para industrializar el gas ¿no? para licuarlo y poderlo envasar y así poderlo exportar que es lo que en definitiva se busca ¿no? con la liquefacción poder transportarlo y exportarlo y el negocio de Roca y Mirling también digo es en tu cara parece 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 joda ¿entendés? porque ellos tienen el monopolio del transporte del gas sabemos el enorme potencial que tiene el potencial gasífero que tiene la Argentina con Vaca Muerta y Roca tiene TGN que es transportadora de gas del norte y Mirling tiene TGS transportadora de gas del sur claro desde el 92 lo tienen 12 el 28 de diciembre del año que viene ¿cómo sabe Marina? ¿qué necesidad tienen de hacer la audiencia ahora para pedir 20 años más? y los argumentos tipo tengo derecho a seguir operándolo esto eran los argumentos de la empresa en la audiencia tengo derecho a seguir operándolo con inversiones por el suelo no, realmente es para observar y para no dormirse es un sector que hay que estar mirando y no dormirse Luciana te mandamos un abrazo grande muchas gracias por este contacto como sabes espero que se repita estas consultas interconsultas con vos Luciana nos encanta que participes bueno también somos conocidos y además queremos mucho a tu hermana también está en nuestra radio el otro día cumpliste años cumplió mi hermana 17 el 17 de octubre cumple años es mi hermana ah bueno las vi ahí que estaban de festejo 17 dije 17 años no al 17 no puede ser 17 marina no hay forma no somos como todos un poco familia Camilo Sassi somos todos una gran familia muy bien linda fecha para cumplir el 17 de octubre olvidate más peronista no se consigue te mandamos un beso grande buen fin de semana para vos Luciana igualmente y te podemos leer en la política online y donde más me leen en la política online y bueno nada ahí estoy en una radio compañera pero bueno no la voy a decir para no generar ninguna falsa competencia que no existe no no mencionala mencionala en las madrugadas lo mío en las madrugadas a las 6 de la mañana en La Patriada una radio amiga una gran radio La Patriada le mandamos un abrazo enorme para los compañeros de La Patriada por supuesto bueno y ha sido un gustazo enorme poder hablar con la gran familia de la 530 gracias Luciana un abrazo enorme abracete bueno ayer no se si bueno vos estabas acá yo tampoco lo vi pero después lo vi vamos a hablar de el héroe máximo de la nación es algo que a usted lo pone muy contento vamos a hablar no 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 de boca no pensé que íbamos a hablar de Riquelme no no vamos a hablar de Riquelme después hablamos después hablamos pero quería hablar de el acontecimiento ayer tremendo que hizo que generó el medio Olga una idea de nuestro querido admirado Miguel Granado que la verdad es un tipo que con su propia impronta ha construido está construyendo realmente un espacio de divulgación de reflexión de entretenimiento y de pertenencia enorme como es el canal Olga y ayer se la remandó en el Teatro Coliseo hicieron un encuentro el Charlie Day como le llamaron ellos ya habían hecho algunos con otros músicos hicieron unos espinetas hicieron unos cuantos ¿no? claro una superproducción que duró cinco horas está colgada en YouTube si la quieren ver y hubo un gran momento muchos grandes momentos muchas personalidades que fueron a cantar un tema con una banda muy bien armada por Lito Vitale estaba Javier Malosetti estaba Jacinto bueno algunos músicos muy destacados una banda como de 20 personas vos lo viste ¿no? ayer lo estuviste viendo bueno me gustó mucho cuando entró Leo Engieco con Santiago Motorizado esa mezcla es genial porque une generaciones para mí la gente que escucha Santiago ahora por ahí hay pibes que ni conocen o que no escucharon hablar de Leo Engieco pero que no lo consumieron nunca para mí esa mezcla de generaciones sirve mucho bueno justo teníamos preparado ese momento que cantaron yo no quiero volverme tan loco Santiago Motorizado venía de estar en el Teatro Argentino en La Plata había estado en La Plata y viajó muy rápido 40 llegó en 40 minutos al Coliseo para poder estar presente también ahí bueno Motorizado 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 muy bien a propósito a propósito del tema Luciana Vidoni a propósito del tema que canta León yo no quiero volverme tan loco es un tema que sale en el disco Yendo de la Cama al Lirin es un tema que ya venía de la época de Cerro Girard y salen Yendo de la Cama al Lirin ¿quién hace el dúo junto a Charlie García es León Gieco que figuran los créditos como Roberto Gómez porque la grabadora no le permitía sino tenía que poner un mango arriba entonces el que hace el que hace los coros junto a Charlie en ese tema es ni más ni menos que León Gieco mira vos yo no quiero volverme tan loco para León ¿no? Bueno se hicieron amigos contaban ahí la historia en algún viaje y formaron parte de este maravilloso homenaje que la verdad fue hecho con mucho amor Precioso Dijo Ganados incluso avisó que va a ser el último que hacen de este estilo Una mega producción Justamente por el laburo que les lleva a armar cada uno de los que hicieron y además porque fueron él contó una cosa interesante el otro día en Olga que explicaba por qué lo hicieron en el Coliseo porque recordemos que cuando hicieron el de Espineta lo hicieron en el Colón Sí Terminó haciendo en el Coliseo porque fue hecho muy sobre la marcha o sea les quedó el lugar que consiguieron fue el Coliseo no consiguieron un teatro más grande por eso la verdad es que la convocatoria los desbordó por todos lados los desbordó en el reparto de entradas los desbordó en el mismo teatro Había un montón de gente sin entradas en la puerta del teatro tratando de ver cómo podían ingresar y la verdad es que es un espectáculo impresionante me gustaron casi todos a mí hubo dos o tres que no pero que no me gustaron en cuanto a que no me gustó por dónde se encaró la versión no porque la interpretación fuera mala algunas más logradas que otras pero me gustaron todas una lástima que Miguel estaba con la garganta destruida y no podía cantar Mary Granados tiene un tono de voz extraordinario muy cálido muy linda le regaló un piano CP70 el histórico piano CP70 que se lo regaló a Pablo a Pablo Granado el Yamaha nunca había encontrado el Yamaha CP70 que era el piano de toda la vida el rock de los 80 y 70 el piano que está en el video ese famoso de Charlie que se para con la lluvia claro fue el piano de los años 80 todo el rock de los años 80 tiene ese característico sonido de piano lo usa King la banda esa banda inglesa también lo usa lo ha usado U2 lo usa Coldplay 5 por los 60 fue el piano Rhodes el Ferdas Rhodes en los 80 bueno veamos entonces yo no quiero volver tan loco esta magnífica pieza musical interpretada por Santiago Motorizado y su amigo un tal León Gilco seguí a la radio de las madres por YouTube activá las notificaciones dale like y suscríbete a nuestro canal somos radio AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre maravill飢 maravillita maravillita min maravillita maravillita suscríbete maravillita todos os suscríbete maravillita ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre Seguí a la radio de las madres por YouTube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal Viví los momentos que querés Con viajes armados a tu medida Con las mejores ofertas y los paquetes que buscas Con más de 35 años de experiencia Entra en www.turismocabal.com.ar Y encontra las vacaciones que necesitas Turismo Cabal Seguridad de viajes Destinada a la cartera de consumo Más información en www.turismocabal.tur.ar Alimentos cooperativos Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar Envíos a todo el país Por pedido envía tu mensaje al 113431-2928 Seguinos en Instagram como Arroba Alimentos Cooperativos Sigamos construyendo Moreno Sigamos proyectando Haciendo Sigamos realizando obras Asfaltos, luminarias, escuelas Sigamos mejorando cada día la seguridad Sigamos haciendo de Moreno El lugar que siempre quisimos Sigamos con Mariel Que vamos bien Estudiá en el Instituto de Formación Profesional Aeronáutica Y volá alto Podés estudiar la carrera de tripulante de cabina de pasajeros Despachante de aeronaves Tecnicatura aerocomercial Tecnicatura universitaria en gestión aeronáutica O seguridad operacional Contamos con sedes en Zona Norte Panamericana Ramal Pilar Kilómetro 44 Microcentro Avenida Belgrano 1975 Y en Zona Sur Portela 615 Lomas de Zamora Informes e inscripciones Administración Carreras Cortas Arroba FRB Larga A Punto UTN Punto Edu Punto Ar Medrano 951 Segundo piso Oficina 201 Teléfono 48 67 76 06 Si está pensando en invertir o mudar su empresa Piense en Cañuelas A solo 64 kilómetros de Buenos Aires Somos un municipio que cuenta con una conectividad inmejorable Atravesado por la autopista 6 a Cañuelas La ruta provincial 6 y las rutas nacionales 3 y 205 El parque industrial Cañuelas es uno de los más modernos y con mejores servicios de la provincia Y en el municipio ofrecemos una atención personalizada y acompañamiento permanente a quienes nos eligen para invertir Cañuelas, tierra de oportunidades May Center Odontología Imperdible promoción para sonreír Implantes dentales 3x2 Consultanos al 011 5031 3959 Consultas sin cargo May Center Odontología El Tata Cedrón en el Teatro Margarita Girgú Domingo 17 de noviembre 19.30 horas El Tata presenta Flor de la Banda Oriental Canciones de Osiris Rodríguez Castillo Visitadas en canto y guitarra por Juan el Tata Cedrón Y Alejo de los Reyes Artistas invitados y Sol y Melingo El Tata está cumpliendo 60 años de trayectoria Venís a festejarlo con nosotros El 17 de noviembre en el Teatro Margarita Girgú Chacabuco 875 Santelmo Entradas anticipadas con descuento en Passline Invita a M530 Somos Radio Que lo mismo vive a monte Si le niegan el galpón AM530 Somos Radio Buscamos la verdad siempre Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires A través de sus redes sociales Y entérate de todas las actividades legislativas En Instagram y Facebook como Arroba Diputados BA Y en Twitter como HCDiputados BA Mientras chateas Puede estar apostando Aunque no lo veamos Pasa Empecemos por conversar 0800-222-5462 Municipio de Morón Corazón del Oeste Suteba piensa en vos Y en cada docente de la Provincia de Buenos Aires Capacitación Participación Movilización Salud Y tiempo libre Seguimos creciendo con más y mejores beneficios En defensa de nuestros derechos Y por la escuela pública Estamos en toda la provincia Solo faltas vos Afiliate Atención, atención Tenemos que prevenir el dengue En la Provincia de Buenos Aires La prevención es todo el año Ingresá a gba.gov.ar Barra dengue y conoce más Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Minutos contados El repaso veloz De una jornada feroz En su nuevo horario De las 22 horas aquí Por la radio de las madres La radio de EVE AM530 Somos radio Buscamos siempre la verdad La radio de EVE Gracias. 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 ¿Cómo se equivoca Cristina? Una persona que uno la tiene como una persona inteligente. Digo, te podés equivocar una vez, te podés equivocar dos veces, pero dejate de joder, viste. O sea, no vayas como el Duca a caminar por 9 de Julio porque está todo bravo. Pero para mí acá sigue siendo lo mismo. Acá el Poder Judicial amenazó a Dios y a María Santísima y acá no, como dice Javier Milley, acá nadie le toca el culo a Caputo. Acá nos están tocando el culo a todos y todos cerramos el culo. Esa es la realidad. Así que basta de verso, basta de neorrealidad, de toda la pelotudeza. Acá hay una mentira y hoy estamos gobernados por mentirosos y por mafiosos. El Poder Judicial es una mafia. Gracias. Tienes un mensaje nuevo. Camilo, ayer un entrevistado tuyo mencionó que el gitano Quintela es un candidato peluca. ¿Me podés profundizar un poco más eso, por favor? Es importante que nos aclare a la audiencia cómo es eso que el gitano Quintela es un candidato peluca. ¿Qué quiso decir Javier de Villamari? Tienes un mensaje nuevo. La megalomanía argentina carece de todo límite. A Rodolfo Walsh, por denunciar el genocidio y la crisis económica a la que se sometía la sociedad argentina por parte de la junta militar, lo asesinaron. Ahora resulta que a Norman Brisky, por reclamar que se respete la vida de seres humanos indefensos, en un país a 12.000 kilómetros de distancia, le abren una causa penal por apología de la violencia. Verdaderamente, la Argentina es un manicomio a cielo abierto de megalómanos. Chau. Buenas noches, Camilo. El otro día, una oyente se ofendió porque yo dije que Cristina estorba. Hay más prueba de hoy que Cristina está estorbando, que le está haciendo el juego a este enfermo de mi ley, que solamente se sostiene porque todo el arco político es liberal y porque en el fondo están los de la cámpora, los progresistas, las feministas, los ambientalistas, los indigenistas, hablando ridiculeces mientras tenemos que tener un discurso unificado, potente y agresivo contra estos enfermos. ¿No se dan cuenta que todo el hablar con todos y todas y todo ese progresismo es el que lo hizo venir a este tipo? Sumado a eso, Cristina, ¿qué está haciendo? Si Kicillof, que tiene parte de ese progresismo, pero también tiene el nacionalismo que todos buscamos. Si Kicillof es el que tiene el futuro, ¿por qué Cristina no lo deja crecer? Si Cristina seguramente pierda contra Kicillof. Basta de ofenderse por decir que Cristina tiene que jubilarse y que apoya a Kicillof. Gracias, Javier San Martín. Tienes un mensaje nuevo. Yo quería que Máximo explique cuáles son las reales diferencias con Axel. Porque si él cree que Axel llegó a gobernador por su mérito como estratega, me parece que está equivocado. Porque fue, la mayoría del mérito fue de su recorrido épico por toda la provincia de Buenos Aires, con el clio. Cuanto más rápido expliquen eso, mejor. Porque encima de estar soportando al energúmeno, tener la sensación de que estamos divididos y que eso va a hacer de que gane el año próximo, es muy preocupante y angustiante. Muchas gracias, Héctor de Avellaneda. ¿Tienes un mensaje nuevo? ¿Tienes un mensaje nuevo? El periodismo que ve la fiestita de Olivo, pero no ve que Macri violó la cuarentena 500 veces con los autos oficiales. O sea, unos u otros, según de qué lado del río estén. Otro tipo de hipocresía que me molesta mucho también son la de los hombres que hablan. Yo soy feminista, o sea, es errático para mí, porque para mí un hombre no puede ser feminista. Pero bueno, son posturas hipócritas los que calumniaron a este pobre hombre que se murió, a Ginés, sin hacer nada por él, dejándolo vapulear por toda una serie de hipocresías. Y no excede el marco de lo personal, de lo político, está en toda la sociedad. Es muy terrible, es muy terrible. No sé si tiene solución, Tano. Bien, Silvia de Morón. ¿Tienes un mensaje nuevo? Camilo, querido, la Tano, la Fede. Bueno, es justamente lo que vos decías, Camilo. ¿Cuántas empleadas, empleados de la FIP? ¿Cuántos médicos, enfermeros? ¿Cuántos ciudadanos que ahora son despedidos por este gobierno nefasto, que va a seguir haciéndolo, lo han votado? ¿Cuántos no? Porque si ganó con el 56%, quiere decir que hay una porción muy importante de todos estos trabajadores que ahora están siendo despedidos. Bueno, ahora es hora de que se den cuenta qué votaron, qué votaron. Clase media, despierten. Tienes un mensaje nuevo. Hola, buenas noches. ¿Por qué ahora se preocupan tanto de que en la FIP entran todos los familiares? En el Poder Judicial están todos los padres, los hijos, los nietos, todos. Y nadie dice nada. Así que, ¿qué le pasa ahora al PRO, que tiene tanto interés en hacer leyes para sacar los familiares? Además, a veces en muchas empresas privadas pasa eso. Los padres recomiendan a los hijos, no creo que esté bien. Pero si es, es para todos. No, para los familiares de la FIP y del Poder Judicial, que no sé, tendrían que hacer concurso o algo así. Y bueno, gracias. Buenas noches a todos. Tienes un mensaje nuevo. Hola, Camilo. Todo muy lindo, ¿no? Con los homenajes a Charlie García, en su momento a Spinetta. Pero me parece que al más grande del metal pesado argentino, nadie le ha hecho ningún homenaje. Y ya lo sufrí a él en vida, porque fue prohibido en varias radios. El gran Ricardo Iorio. Un año ya de su partida. A mi homenaje para él. Fernando José Paz. Nunca será solidario. Hola, Camilo. Hola, Tano. Hola, equipo. Simple y sencillo lo que voy a decir. Le perdonan la deuda a Edesura y a Edenor. Y vetan la suba del sueldo de los jubilados. Si con este dato solo, con estos datos solos, sabés de qué lado de la mecha tenés que encontrarte. Gracias a todos para ustedes. Bueno, hay un... Hay un homenaje a... Sí, hay un homenaje a... En este mismo día. Fue tendencia durante casi todo el día, Iorio, porque hoy se cumple un año de su fallecimiento. El fallecimiento del padre del metal, el dios del metal argentino. Le decimos al oyente que sí, en este momento está... Bueno, ya ahora no, ahora han pasado ya 15 minutos del final. Pero se le hizo un homenaje en el canal de Streaming Blender, en el programa de Tomás Rebord, de Nayar Way. Un especial donde estuvo Dayana Iorio, la hija, hablando y cantando. También Santiago Motorizado. Estuvo Wallace, de Masacre. Muy bien. Ruzo Berea fue uno de los que estuvieron allí hablando. Así que la verdad, muy, muy, muy lindo el homenaje. Beto Cacela, Beto Cacela, ¿no? No, no estaba el Beto Cacela, que era una buena posibilidad para llevarlo. Claro. Un amigo de él. Pero bueno, el músico de metal más grande que dio este país, Iorio, que bueno, al final de sus días se bandeó un poco hacia... Tenía algunos comentarios realmente difíciles, ¿no? Pero un tipo que siempre llevó la bandera argentina por adelante de todo y que siempre además llegó, bregó porque el metal tuviera su espacio en lo que es el Olimpo de la música argentina. Bien. Va a estar subido a partir de... Me avisó un amigo que trabaja en Blender que a partir de las doce y media de la noche, o sea, dentro de cuarenta y cinco minutos más o menos, va a estar subido entero el especial también a YouTube. Así que si este fin de semana andan con ganas de música, pueden elegir las cinco horas de Olga con Charly, dos horas y media. Gracias. ¿Te acordás cuando te pusieron? Sí, pasé de ronda. Bien, bien. Me acuerdo que el cantando era un... tu desempeño también después iba a ir, digamos, acorde a tus ingresos, a lo que ganaras por estar en ese programa, y te pagaban por mes, por mes que durabas en el certamen. En el programa, que pagaban un dinero. Y todo el certamen, que eran creo que 24 cantantes, o aspirantes o participantes, vamos a decir mejor, duraba ocho meses. Y yo llegué a durar... entré justo al séptimo mes, o sea, quedé entre los nueve primeros, ocho primeros, ocho, sí, por ahí. Así que bueno, me fue una experiencia linda, muy estresante, muy difícil, porque a veces, viste, qué sé yo, era... No es lo mismo que te haces una nota, claro. No, 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 los ensayos eran tremendos, te ponían la música por ahí en una tonalidad que por ahí no te convenía, pero bueno, era todo así medio azaroso. Pero la pasé bien, me divertí, me bocharon también, me expulsaron y volví a entrar. Te regaliciste, metiste el repechaje. Muy bien, Camilo. Me divertí bastante. Hay que poner la trucha y cantar, eh, te digo, no es fácil, no es fácil poner la trucha y decir, yo me animo, dame el micrófono. Qué grande. Sobre todo cuando sabías que te iban a estar viendo, porque digo, no es que cantaste en un karaoke donde bueno, te ven ahí nomás, en un canal de televisión. Sí, estuvo bueno, estuvo bueno, una linda experiencia, una linda experiencia. Bueno, ¿qué nos va quedando de esta...? ¿Cómo salió Racing? ¿Querés hablar de las series? Dos a dos. Dos a dos allá, es buen resultado, ¿no? Un gran resultado, un gran resultado de Racing en Brasil con el Corinthians. Interligo ganando un a cero, se lo dio vuelta el Corinthians y después lo empató faltando poco con un golazo. Dos goles, los dos goles de Racing fueron dos golazos. El de Martínena, el segundo de Martínena. Juanfer es tendencia, hizo un gol Juanfer. No, le pone la asistencia a Martínena para el dos a dos. Pero que es una jugada del lateral por derecha, que tira un túnel, hace una doble pared y termina pegándole a Álvaro el Paro un golazo. Y el otro resultado importante del fútbol argentino lo voy a dar yo, porque no quiero que se comprometa mi querido amigo Federico García del Corro. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Semifinal de Copa Argentina, Huracán, Central Córdoba de Santiago del Estero, se definió el finalista. El finalista es Central Córdoba de Santiago del Estero, que derrotó, derrotó, ¿qué hiciste? Derrotó por dos a uno a una acá. Yo te estoy gritísimo. Lo ganaba Huracán con un golazo de Hernán de la Fuente, un golazo realmente, y lo dio vuelta el Ferroviario. Mirá vos. Con goles de Atencio y José Florentín. Muy bien. O sea que el ganador de Vélez-Boca, Boca-Vélez. Con Central Córdoba de Santiago del Estero, que llega por segunda vez a la final de la Copa Argentina. La otra vez fue con quién jugó. Ya te digo. 2019 fue la otra vez. Si no jugó con Boca, le pegan el palo. Me parece que sí. ¿Sí? Me parece que sí. Bueno, bueno, vamos a ver. Ayer fue increíble. Ayer el relato, tenés un pedacito de los... Yo te lo voy a mandar ahora. Te lo voy a mandar porque lo tengo... Ayer fue increíble los relatos de... Te lo perdiste, Fede. El Puma ayer haciendo los relatos de los penales. Yo lo di después. No, 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 no. Es impresionante. Bueno, vamos rápido con la serie. En realidad no con series, sino hoy tenemos estrenos de películas. Es una película argentina para recomendar que vi, que pude ver esta semana antes del estreno. Protagonizada por Eleonora Wexler y Luis Rubio. Es la vuelta al cine después de 10 años de Alejandro Agresti. La nueva película de Alejandro Agresti. Exactamente. Lo que quisimos ser es una película que se pone... Qué bueno. ¿Dónde se puede ver eso? Está en cine, fue estreno en cine, así que una de las pocas películas argentinas que se ha estrenado en cines este año. Directamente en cines, todavía no van a estar en plataformas. Eleonora Wexler y Luis Rubio hacen de una pareja de personas que en realidad no se conocen. La película arranca con ellos mirando una película en un cine donde están ellos dos vacíos, salen de ahí, van a tomar un café, entablan una conversación y en esa conversación deciden que las reglas de esa relación van a ser no van a saber sus nombres reales, no van a hablar de la vida real. Una vez por semana, todos los jueves se encuentran en ese bar y van desarrollando su relación. La película arranca en el año 99, va pasando a lo largo del tiempo. Es una película romántica, uno podría decir, costumbrista, raro para Agresti que no venía con ese estilo. ¿Te gustó? A mí me gustó, me gustó, me gustó. ¿De 0 a 100? De 0 a 170, si querés, pero 7 puntos, buena película para un sábado a la tarde, para ir con una... ¿Cuándo se estrenó esta semana? Hoy, 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 hubo estreno hoy. Recordar la importancia de ir a verlo las primeras días, las primeras semanas. Las primeras dos semanas en general siempre es importante. Muy bien Lucía, muy bien Lucía. Darle apoyo al cine nacional, siempre es importante darle apoyo al cine nacional. Pero hay algunos que van de periodista y no garpan la entrada. Ellos apoyan al cine. Yo pago siempre mi entrada, no seas así. Porque a mí me estás haciendo parecer una rata y no es verdad, pago mi entrada. Perdón, ¿me llamaron? Ahí está, el Tano tenemos ahí siempre unos canjes. Me tocó, me tocó. No, pero bueno, a veces se puede zafar. La segunda película que tenemos se llama El Aprendiz. Es una película que se estrenó hoy sobre la vida de Donald Trump. La historia es la vida de Donald Trump. Es como Donald Trump llegó a ser Donald Trump. Y está protagonizada por Sebastian Stan, un actor norteamericano que es más conocido quizás para el público en general como El Soldado del Invierno en las películas de Marvel. Sí, sí, sí. ¿Pero es una película favorable o crítica? No, es crítica. Ah, no es la biografía autorizada. El otro actor que protagoniza es Jeremy Strong, que es el hijo mayor de Succession. Sí, sí, sí. Es un gran actor que hace de quien fuera el mentor de Trump. Es otro señor absolutamente asqueroso y deleznable en la vida real. Sí, sí, sí. Bueno, está muy bien porque cuenta un poco... Están cobrando en Latinoamérica. Ahí estamos escuchando algo de Latinoamérica. Perdón. ¿Qué? Sí, sí, sí. Siga la bonita. Es crítica la película entonces. Es crítica, es un poco paródica. Ok. Ahí está, mirá, mirá. Muy bien. Absolutamente cubierto en oro. Ahí está, lo vemos a Jeremy Strong ahora. Qué buen actor ese. Que es el personaje. Este es el que hace Donald Trump, Sebastián Stan, que está increíble como está manifestado. Seleccionada en el Festival de Cannes. Sí, presentada en el Festival de Cannes también. Sí, muy buena película. ¿Dónde está? En cine. Ocho puntos, cine, sí. En cine todavía. Y ley no la va a ir a ver si es crítica, no creo que vaya. Más o menos, viste que tuitea, a veces retuitea cosas que en realidad son críticas para él, pero como están armados de otra manera, pero no te das cuenta que te están criticando. Es consumo irónico. Es consumo irónico, efectivamente. Y por último, esta sí, para este fin de semana hay mucho estreno de documental en las plataformas. Sí. Y yo vi una que está en Max, que me pareció de esas experiencias en las que uno se va liviano de la película. Mejor de lo que llegó. Se llama Superman, la historia de Christopher Reeve. Uh, la quiero ver ya, ya. Está en Max. Ya. Cuenta justamente la historia de Christopher Reeve, quien fuera el Superman de la década del 80, 90. Yo vi Superman 1 cuando se estrenó. El Superman. Usted no creerá, y usted creerá que el hombre puede volar. Esa era la... Sí, señor. Es un paje ir. Así que nada, muy recomendable, la pueden ver en Max. Entonces, las tres que vi esta semana, las tres muy, muy buenas. Me gustaron mucho todas. La de Leonora Wexler, recordemos, en cines, para verla con Luis Rubio, dirección de Alejandro Agresti. La película sobre el aprendiz de Donald Trump y Superman, la historia de Christopher Reeve. Buenísimo. Muchas gracias, Lucía, por venir. Por favor. Esto se hace todos los días, así que no sé si vas a... Si vas por el barrio, si querés volver otro día. Y vuelos rigen ahí mi vida un poco, así que... Sí. Cuando pueda y cuando me inviten... Cuando aterrice, va a estar por aquí. Muy bien. Va a aterrizar. Aterrizá cuando quieras, ¿eh? Perfecto. Este es tu aeropuerto. Este es tu aeropuerto al Estrellato. ¿La pasaste bien? Sí, estuvo lindo. Sí. Vamos a ir a la puerta. Bueno, muy bien. Sería buena una incorporación, ¿no? La verdad es que este programa solía llamarse... Una voz femenina ahí. Re necesitamos. Sí. Además, alguien con algo para decir también, ¿no? Claro. No es solamente un tono de voz femenino, sino qué es lo que viene con esa voz. Y aparte, una figura que la quisieron fichar de Blender y nosotros le ganamos de mano. Así que, Tano, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Con el colectivo. No sé si le hicimos un favor ahí. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con... Vamos a hacer un repaso, un repaso veloz de la jornada. ¿Le cagamos la carrera? No, no, por favor. Más o menos. Me están dando un lugar. Me están dando un lugar que eso es... Pero, un montón. El final siempre es así. Nos vamos interrumpiendo. Pobre Tano. Nos vamos con el repaso veloz de las jornadas feroces que se vienen este fin de semana. Sí, por favor. Música deportiva, con su fuerza. Fecha número 19 del torneo argentino. Sí. Empieza mañana a la hora 15, tempranito, en lo que queda de la televisión pública. Barranca Central va a recibir a Estudiantes de la Plata. Buen partido. Defensa y Justicia a la hora 21 recibe a River Plate. Recordemos que River Plate... No, 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 me estoy riendo. Se te notó el tono jocoso. No, 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 perdón. No, 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 no me río, de verdad. Me parece que tiene un gran desafío por delante y tiene su gente. Peor la tiene Peñarol, que tiene 5 a 0. Sí, está complicado. Eso sí, ya es un... Estamos complicados. Sábado 26 de octubre, 17.15, Instituto Rosario Central. 17.15 también. Newel Solboy de Rosario de Silvia Sarmiento de Junín. 19.30, Independiente recibe a Guadoy Cruz. A la hora 21, no me llamen, no me escriban, no me busquen. Sábado. Sábado, 21 horas, en el Teatro Colón de los Estadios Argentinos. Sí. Vélez Arfiel recibe a Belgrano de Córdoba. Con su fuerza, arregladora. A la hora 21.45, Independiente Rivadavia de Mendoza recibe al Club Atlético San Lorenzo de Almadro con el Miguel Ángel Ruso en el banco. Muy bien el debut de Miguel. Muy bien, muy bien, muy contentos. Tiene Ángel Ruso. Era el que quería yo, ¿eh? Yo cuando dije fue Romagnoli, lo primero que dije fue vamos a buscarlo a Miguel. Es uno que sabe, de verdad, ese te sabe ordenar el vestuario. A la hora 15, el domingo, Platense recibe a Argentinos Juniors. A la hora 17. Bueno, clásico, perdón, clásico. Clásico, es un clásico. Clásico, Platense Argentinos. Platense Argentinos. Banfield Racing Club, allí en el Florencio Sola. A la hora 19, no lo llamen a Camilo. Boca Juniors recibe a Deportivo Riestra. A la hora 21.15, el sábado, Talleres recibe a Tigre. Pero esto es el domingo, ¿el sábado? Sábado, sábado. O sea, Boca fue el sábado. No, pero el domingo, el domingo. Ah, domingo, 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 domingo. El domingo, el domingo, el domingo. A la hora 21.15, Atlético de Tucumán recibe a Lanuzi. El lunes cierran la fecha Gimnasia de Guirma de la Plata recibiendo Unión. Y a la hora 21, Huracán recibe, mirá vos, a Central Cóldoba de Santiago del Estejo. ¿Otra vez? Mirá vos. Dos veces por domingo. A ver si le estás en el favor. Atentos, atentos, atentos. Fecha 38 de la B Nacional. La zona A está definida prácticamente. Queda ver, por ejemplo, Ferro está a un punto de entrar en el reducido. Ferro tiene 49. Racing de Córdoba, que está octavo, tiene 50. Racing de Córdoba visita a San Martín de San Juan, que está segundo. Y Ferro va a jugar... Para que lo tenías recién por acá. Vos estás deseando que suba Ferro, me parece. Así tenés tu clásico de barrio. Nunca más te inventan un clásico. Tengo harto de que me inventen clásicos. Sí. Realmente. Son clásicos ortopédicos, no son los originales. El partido de Ferro, bueno, ahí estamos. Y la zona B es la que está más complicada, porque están primeros, con la misma cantidad de puntos, Deportivo Madren y Nueva Chicago. 63. 62 tiene Santelmo, ojo. Pero está primero Deportivo Madren por diferencia de gol. ¿En qué categoría estamos ya? La B nacional. La B nacional. La B nacional. Muy bien. La B nacional. Se decide aquí quién queda primero en la zona B para enfrentar al primero indiscutido de la zona A, que tiene 80 puntos, y le lleva 10 al segundo, que es San Martín de Tucumán. Muy bien. Bueno, Tano, gracias por todo. Gracias, Néstor Navas, en la operación de streaming. Gracias al señor Carlitos Di Mare, profesión, locutor, soñador, periodista. Te preguntabas, la otra final que disputó Central Córdoba de Santiago del Estero fue con River Plate. ¿Y cómo salió entonces? Ganó River, salió campeón River ese año. Año 2019. Bueno, tremendo, tremendo. Gracias, Tano. Gracias, Fede. Gracias, Néstor Navas, le decían streaming. Gracias, Gary Castro, en la producción ejecutiva. Esta es la radio de las madres. Y ahora se despide al país con un mensaje de cierre. Con sus reflexiones. La señora, señorita, Lucía Vidoni, que ojalá pueda incorporarse de alguna forma con la frecuencia, con banda negativa, lo que sea. Tiene su asiento asegurado acá, en este lugar. Bueno, muchas gracias. ¿Qué decirles? Me quedo con el principio del Tano, cuando arrancó, que dijo que estaba un poco enojado y que estaba medio ahí enroscado. Creo que es muy importante darle lugar a eso, al enojo, a permitirnos estar mal, permitirnos caer y agarrárnosla con lo que queramos. Y al otro día tratar de levantarnos y levantarnos de otra manera. Hacer algo distinto, cambiar un poco el día a día, tratar de enfocarnos un poco en nosotros. Creo que nos quieren rotos, nos quieren arruinados, nos quieren tristes. No tenemos que permitirnos que no nos roben la alegría. Me lo dijo mi papá el día que ganó mi ley, me dijo, a mí no me van a robar la alegría, con lágrimas en los ojos. Y yo lo miré y le dije, tenés mucha razón. Me agarré de eso y eso es lo que me hace, a pesar de todos los problemas que hay en aerolíneas, a pesar de los problemas que hay en la sociedad, para donde mires hay problemas, de alguna manera tenemos que mantenernos fuertes. ¿Qué hacemos si no? Me parece que eso es fundamental. Hacer cosas que nos hagan bien.